Parece que a Activision no le importa mucho el estado del juego y sigue sin nerfear la de Tyr Entonces bueno, yo personalmente me aburro mucho de jugar con el mismo arma y busco alternativas Por eso he recordado un arma que fue meta en la temporada 1 o 2, si no me equivoco Nerfearon mucho y la volvieron a mejorar la temporada pasada, que es la Attack Eradicator, que por aquí la tenemos Y que es un arma que no se mueve demasiado y que mata rapidísimo de lejos De cerca no es tan tan buena, porque es lo que le nerfearon una de las cosas Pero he de decir que de lejos, entre que no se mueve mucho Si le pillas al tío con la cadencia máxima del arma, lo vas a reventar, mata muy rápido Así que me gusta bastante y como opción para incluso mapa grande, pero sobre todo para el surgimiento, va muy bien De hecho, la nuclear que me saqué con Amir la temporada pasada fue con esta arma y funciona súper bien O sea, ya sea mapa grande o mapa pequeño, está muy guay la verdad Por aquí está la clase, tenemos sí o sí, silenciador, quartermaster, cañón largo, conquer Luego tenemos culata, attack bird, empujadura, FSS Y luego hay dos opciones, ¿vale? En plan de variante por así decirlo Llevo la empujadura y apoyo pesado bro en este gameplay, pero si queréis apuntar más rápido Y que el arma se vaya menos horizontalmente, podéis poner si queréis esta empujadura Que es la de cuerda También, aparte de eso, podéis dejar esta empujadura de cuerda Quitarle la trasera y ponerle una mira Incluso mira térmica, que es lo que llevé yo para hacerla nuclear Entonces está bastante bien, porque el arma mata bien No tiene movilidad tan mala como otras ligeras Y pues mata muy rápido Así que nada gente, espero que os mole esta partidita de resurgimiento Final bastante XD Al lío Tengo uno arriba, creo, ¿no? Es el... Mira que está llorando, pero no llores, te interrobo Estaba llorando de verdad, ¿eh? Eso hay que llorar de verdad No llores Esa es la prendita de borrasca, ¿no? Sí, soy Detrás de mí ¿Por qué se puede venir, tío? Está viendo el agua el show, tío ¡Tú uma! ¡Tú uma! ¡HOLA! ¡Hecho Superman! ¿Por qué me está disparando? ¿Cuánto van a arreglar las ganas que tengo de besarte, bebé? Ese está jugando solo, ¿eh? Va a volver Eh, me pegan detrás Eh, me pegan detrás Eh, como era guapo ¡Pap, pap, pap! El puto... El Nakey está rotísimo, fraco Está rotísimo Es uno, ¿no? Sí Ahí vuelve el que me ha matado, ¿yo? Este está jugando solo Es imposible Voy con el Gordaco encima No corre el Gordaco, ¿no? Estamos a ganar los dos españoles, tío, qué locura Tenemos una arriba, ¿no? Si no, sí ¿Cuántos arriba? ¿Arriba el top? Parece que sí No, qué mala Me hemos localizado al resto Es malo, Dios mío, que la escopeta y mueres Otro más si no, sí Ese es otro equipo, ¿eh? Pusale, pusale, pusale Ese es el mío, el que está tirado abajo Está abajo Voy a poner Ese es el que me estaba pegando yo con ellos Son otros Vamos a por los de policía, ¿no? Eh, aquí tengo uno, creo, espérate Me voy a traigardear de partida otra vez En universidad todavía están campeando los del principio Ahí siguen, tú No se aburren, ¿eh? ¿Cómo se lo pasan? Voy para allá Toma dos, toma dos en policía, chavales Te va a intentar rematar ¿Tocado? Me lo ha confirmado un vaquero a este otro equipo, loco Qué suerte ¿Tú eres a los dos? A uno Vale, tiro guapo Está aquí abajo conmigo el otro equipo Está abajo ya No, no llegué Está abajo ya lo tienes abajo Eh, eh, eh ¡Bro! ¡Bro! ¡Buenas termitas, hostia! Y mientras haciéndose glitch No, no Hay refuerzos en camino ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Es otro equipo, ¿eh? Tienen minas Entonces siguen los de abajo, ¿no? Puede que suban, ¿eh? ¡Uy! ¡Que me tiro! ¡He fallado todo! ¡Wow! ¡Outplayado! Ah, está en segunda Está subiendo, está subiendo Está subiendo Está conmigo arriba Toma, toma otro No llego, eso aquí Me mata, me mata ¡Joder! ¡De rente! Down Había otro, ¿eh? ¡Viva! ¡Oh! ¡Tú se la manzana fue para bordeelo! No te vas a pinchar Me ha querido de frente mío No tengo placa Aquí hay placa ¿Qué cojones es esto? Eh, ataque de racimo ¡Boom boom in the air! ¡Throwing termite! ¡Qué risa lo del boom boom in the air! Cuando el guard será majo Una bala, hola tío Me ha matado, otro en la bala Se va para allá atrás el otro Esto es el PDS, aquí el PDS ¿pa' qué? Si no hay gas ¿Es un PDS táctico? Nah, yo creo que... Se habrá pensado que era un tropi, ¿no? Era un PDS táctico, chaval, que no sabes Me están tirando cohetes, tío ¿No creen que fue de que me asusto? Sí, bro, con el agua tirándome el pepo ¡Míralo! Va con pistola de agua ¡Una bala! Detrás, detrás, sí, detrás ¡Ah! El agua, ¿no? Me voy a dejar ese a los dos No lo sé, eh Sí, oí Buen shot Eh, cuidado mal Toma Bueno, market, perdón, toma Ahí, flaca Mal, me matan Madre mía, una bala se ha quedado, tío No Fue un tiro ese Y la punta se lo mata, Shoki Ya, por el gas Qué cabrón, tío Otro más, eh Es que me ha pillado ahí en mitad A ver, no lo sé ahí, si no, eh Al acabarla ahí A ver si tiene uno, no Hostia Shetama Tengo gente de abajo ya Sí Arriba Sí Bien, bien, bien Gracias por confirmar aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los tengo aquí subiéndome, creo Creo que me mola más El otro lado Mejor ser el otro lado Esto Ha visto ya, han subido Han subido o han mirado abajo, no lo sé No, de abajo Ahí Son dos y uno Estos son dos, creo El otro está por aquí Y luego me falta otro Que no se te escapen los contratos valiosos Bien, vamos a acabar con gas Qué guapo Tengo termitas al menos Para zonearles ahí Buah, creo que va a irse tú No, pero me ha pegado otro Quizás saltar al otro edificio Eh, buena muñeco No jodas No jodas Subo, subo rápido No, seguro No tengo PDS, ¿no? No Qué guapo, eh Tío, qué asco de gente Se la ha pegado ¿Cómo? Se queda uno Está uno Está por aquí Estimulante, estimulante, recuerdo Está muerto Prefiere huir O sea, prefiere huir A pegarse conmigo, ¿sabes? Ya ves He pegado a termital del baño O sea, prefiere huir 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 O sea, prefiere huir